Realmente, además de viajar bastante, la senadora Surma Gómez, que mañana vuelve a asumir por tercer periodo consecutivo como legisladora en nuestro país, después de haber sido diputada ya un periodo antes, ella además de viajar bastante, tiene una docena de parientes en la función pública. Solamente uno de esos parientes ocupa un cargo electivo igual que ella y los demás son funcionarios puestos en distintas instituciones de nuestro país. Cuando decimos ese pariente, el cargo electivo, hablamos de Eusebio Javier Bernal que vemos en pantalla, él es concejal municipal de Ciudad del Este y él gana 16 millones 500 mil guaraníes mensuales. En el periodo anterior de gobierno municipal era Guadalupe Bernal la que ocupaba este cargo que hoy ocupa el otro hijo de Surma Gómez. Tiene dos hijos, está en la administración anterior, Guadalupe fue concejala y esta administración es Javier Bernal el que gana 16 millones. Javier Bernal tiene una esposa que se llama Mirna Laura González Duarte de Bernal, ella es nuera de la senadora, en este caso es funcionaria de Itaipú desde el año 2012. Mirna Laura tiene un salario de 19 millones 200 mil guaraníes. ¿Cuál es su cargo? Ella es funcionaria dentro de Itaipú y nacional. ¿Pero qué función ejerce? Y es una funcionaria más, la verdad que no tiene un cargo de jefatura importante ni nada, pero gana 19 millones de guaraníes, 19 millones 200 mil guaraníes específicamente. Ella es la nuera de la senadora. La senadora también tiene una sobrina que se llama Gabriela Noemí Gómez Ovelar, ella es funcionaria de la Contraloría General de la República desde el año 2011. Ella es Gabriela Gómez. Exactamente, ella es Gabriela Gómez. Su salario mensual es de 8 millones 378 mil guaraníes. ¿Y qué hace en la Contraloría con ese salario? Es funcionaria permanente de la Contraloría General de la República según planilla. Pero sabemos en qué función cumple dentro de la Contraloría. ¿Se tienen cargos importantes? Algunos tienen cargos importantes, otros no tanto. Ahora en el caso de ella nosotros sabemos que es funcionaria porque eso dice la planilla, pero no está especificado el cargo determinado de ella en este caso de la Contraloría General de la República. Eso sí, Gabriela tiene un marido que es Oscar Luis Ábalos Méndez y él sí sabemos que es chofer en Senave. Él desde el 2015 es chofer en la Senave y tiene un salario de 3 millones 714 mil 849 guaraníes. A ver, él sería sobrino político. Sobrino político, el marido de Gabriela, quien veíamos anteriormente. Ella es sobrina de la Senadora, hija de Bienvenido Gómez, el hermano de la Senadora, y Oscar Luis es el marido de Gabriela. También Gabriela tiene un hermano que también está en la función pública y que es Asunción Gómez. El sobrino de Surma Gómez, exactamente. Asunción es director de protocolo de la CONADERNA, que es la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Naturales y Compañía, que es la que preside la Senadora Surma Gómez. Su ingreso es de 16 millones 478 mil 800 guaraníes y su antigüedad es del 2003. ¿Por qué estamos hablando de las antigüedades? Porque la Senadora Surma Gómez empezó a ser diputada en el año 2003, después pasó a ser senadora, y estamos hablando de antigüedades que coincidentemente dan con las fechas en las que ella comenzó a ser legisladora también. Jenny Viviana Gómez Ovelar es sobrina también de la Senadora, es hermana de Asunción y de Gabriela, y Jenny es psicóloga del IPS en Coronel Oviedo. Tiene una antigüedad del año 2012 y su salario es de 5 millones 944 mil guaraníes. Tiene un afecto muy especial por las sobrinas. Por las sobrinas y los sobrinos, los hermanos también. Justamente, Víctor Manuel Gómez Ovelar es otro sobrino de la Senadora, es hermano de Jenny, de Gabriela y de Asunción, y él es ingeniero agrónomo, pero trabaja o tiene un salario por lo menos de asistente en el Senado desde el año 2004. Tiene un ingreso de 13 millones y medio de guaraníes como asistente en el Senado. No señala la planilla asistente de qué dependencia es. Héctor Ismael Gómez Cáceres es el hermano menor de Zulma Gómez. Lo vemos en pantalla, él es médico cirujano del IPS en Hernandarias desde el año 2009. Su salario es de 6 millones 895 mil guaraníes. Y Héctor tiene una esposa, sería la cuñada de la senadora, Lilian Beatriz Álvarez Benítez. Ella es odontóloga, pero en la planilla del Ministerio de Educación figura como docente de la Escuela 1523, Juana María de Lara de Ciudad del Este, y como tal, según esta planilla, tiene un salario de profesora de primero y segundo ciclos de 2 millones 327 mil guaraníes. ¿De dónde es docente ella? De la Escuela 1523, Juana María de Lara de Ciudad del Este. De Ciudad del Este. Vos me decías que su esposo es... Héctor Ismael Gómez. Y está en IPS de Hernandarias. De Hernandarias, así es. Y ella en una escuela de Ciudad del Este. De Ciudad del Este. Hay que ver cómo hacen para ir a los trabajos. Y sí, además ella es odontóloga de profesión, según pudimos también constatar en las redes, pero sin embargo figura como docente de primero y segundo ciclo de la escuela. ¿Pudieron hablar ustedes con la escuela para saber si ella realmente está enseñando en ese lugar? No, no pudimos contactar con la escuela, pero sí figura ella en la planilla del ministerio con este rubro. Porque si no fuese el caso, estaría usurpando un rubro necesario para la educación. Necesario para la educación. Un caso similar se da también con el sobrino de Surma Gómez que está en el Senado, que te decía que es ingeniero agrónomo, Víctor Manuel Gómez, porque en ese caso todas las fotografías que vimos de su red social, todo su entorno se da mucho en Coronel Oviedo, pero él es asistente en el Senado en Asunción. Aquí, pero se lo ve frecuentando en Coronel Oviedo. Exactamente, en Coronel Oviedo más que nada. Y Olga Elisa Coronel Duarte es cuñada de Surma Gómez y es funcionaria de la justicia electoral desde el año 2012. En la justicia electoral ella tiene un ingreso de 8 millones 360 mil guaraníes. Decíamos que es cuñada de la senadora porque es pareja del hermano de la senadora Miguel Ángel Gómez Cáceres. Ellos dos como pareja fueron beneficiados por Senavitat con un proyecto para comprar casas nuevas o usadas en un momento dado también. Para Senavitat. Exactamente. Si sumamos todos los salarios de todos estos funcionarios y también calculamos el ingreso mensual de la senadora Surma Gómez, que es de 32 millones 774 mil 840 guaraníes mensuales, tenemos que en total el gobierno, el estado paraguayo, gasta en Surma Gómez y su familia como ingreso mensual, pagándoles a ellos sus ingresos mensuales solamente, sin contar el aguinaldo, más de 1.609 millones de guaraníes al año. Al año. Sin contar con los aguinaldos, sin contar con otros beneficios como por ejemplo los importantes viáticos que recibe la senadora cuando hace cada uno de sus viajes. Esto significa 101, a ver, 101.311.560 guaraníes por mes. Sí, al estado. Para 10 parientes. Para 10 parientes. Bueno. 1.600 millones de guaraníes al año. ¿Alguna respuesta de Surma Gómez por parte de esta investigación que se conoció ayer y que continuó hoy? ¿Ella pudo hablar, dar su parte al respecto? El silencio absoluto. Nosotros nos comunicamos con ella antes de dar a conocer estos trabajos, pero no nos atendió el teléfono. Estamos, por supuesto, abiertos a escucharla a ella, también a cualquiera de sus parientes que quiera dar su versión al respecto de este trabajo. Y de estos parientes, ¿alguno ingresó efectivamente por concurso a la función pública? Sí, hay uno que ingresó por concurso a la función pública. ¿Quién sería? Tengo entendido, si mal no recuerdo, que es el chofer de Cenave que ingresó por concurso en el 2015. Así es. Oscar Luis Ávalos ingresó por concurso. Según los documentos, hubo un concurso en el 2015 y él ingresó por concurso. Ingresó, por lo menos es uno de los casos. Pero en el resto, no. No, en el resto, no. Y uno solo es un cargo electivo, que estamos hablando de Javier Renal, que a propósito también quiere ser candidato a intendente en Ciudad del Este. Bueno. Mariana, muchas gracias por esta investigación y quedamos atentos a alguna repercusión o respuesta por parte de la senadora que mañana estará jurando en el Congreso. En su tercer periodo. Así es. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y enseguida seguimos con más ABC Noticias Mediodía. Gracias.